¡Bienvenido de nuevo! ¡Mal que sin la Horda no es nadie! ¡Dungeons 3! Seguimos con la campaña En el día de hoy nos toca el capítulo de El Titán de Alfas Eso Ah, ya vamos El Ejército del Mal Despiadado Saqueó a lo largo y ancho de las ciudades No tan libres El Guardián de Bronce El Faro de Alfas Se encontraba muy cerca Si caía Debilitaría enormemente el espíritu de lucha De los lugareños Mientras tanto, el agua contaminada Continuaba haciendo su labor ¡Qué mala pinta tienes! ¿Te has contaminado? Pero los contaminados deben morir Vaya tela Tengo mujeres e hijos ¿Qué hace? Cada vez que un contaminado moría Resurgía como un no muerto ¡Qué divertido! El paladín Elric Intentó recuperar el control de la situación No muertos No son contrincantes dignos De un paladín tan espectacular como yo ¡Morid, monstruos! Parece el príncipe este de Rec El Rubiales ¿Quieres a matar a una parte de mí, monstruo? ¡Pagarás por ello! Pero creo que será mejor que me cure primero ¡Uy! Se está clonando Una deslumbrante victoria para las fuerzas del bien Una vez más, mi destreza en la lucha Brilla con la gloria de la diosa Hora de curar mis heridas Sin problema Gracias a mis maravillosos poderes Son clones ¡Uy! ¡Talia tenía que lidiar con las mareas! ¡Oh! ¡Aprisa! ¡La marea alta está volviendo! ¡Ahora! ¡Aaah! ¡Uy, uy, uy! Por los chuchos saltarines del infierno Deberíamos haber dado cursos de natación a nuestras criaturas Siempre racaneamos en lo que no debemos Bueno, ya da igual Al menos hemos llegado El subsuelo es demasiado blando para una mazmorra Pero deberíamos de poder masacrarlos igualmente ¡Venga! ¡Seguidme! ¡Diezmadlos! ¡Matadlos! ¡Meterles el dedo en la nariz! ¡Sin mazmorra! Destruye el titán de bronce de alfa Astalia no debe morir Todo lo bueno debe morir ¡Uf! ¡Sin mazmorra! Esto es nuevo Mola, mola Vale, vamos a un orco ahí, tocho Ah, mira Zombies Si se hacían con ella Podían convertir fácilmente a los habitantes en no muertos Para siempre Con nachos y porras Sombras Uy, uy, uy ¿Dónde va? No, tú no te vas de aquí, campeón Vale Pues a castañazo limpio, ¿no? Contra la granja Vale, ahí estamos ¡Buen golpe, Talia! Sí Vale Mayor libro Bonificación de crítico El mal retornido tomó la granja y convirtió a sus habitantes en no muertos ¡Espléndido! Había varias aldeas en la zona Sería fácil persuadir a los habitantes de convertirse en no muertos Vale, ya sé qué hacer Golpear y golpear hasta que no se muevan Y después alistarlos en el ejército cuando comiencen a moverse de nuevo ¡Está chupado! Nah, cebollazo ahí en la puerta, hombre ¡Dale, ya! ¡Dale, es duro! ¡Oh, sí! ¡Oh, sombras! ¡Sombras everywhere! El ejército del mal canalla llegó a la aldea del sur Unos cuantos porrazos combinados con un rápido receso Fácilmente convirtieron a los habitantes en no muertos Parece que los aldeanos también encerraron a uno que ya estaba transformado Podría resultar de bastante utilidad Venga, venga Talia está lista, ¿no? Sí, pega un cebollazo ahí en medio Además, vamos a pegar al guerrero Y a la casa Van apareciendo sombras de vez en cuando Suben de nivel ¿Y esto qué, es un nigrobante o qué? Un vampiro Aumenta la vida de la criatura Hombre Vamos a fucusear siempre las habilidades Vale Continuamos, pues 2700 de orco de vida Madre mía El mal saqueador llegó a la aldea del oeste Los habitantes estaban pidiendo a gritos Transformarse en no muertos Sí, claro No pedían a gritos ¡Hazle lo que quieran! ¡Eso va a molar el narrador! Es el mejor del mundo Es un crack Me encanta Soy super fan de este hombre Ya llevamos 20 criaturas Venga Solo tenemos un healer, ¿eh? Poquita broma Muy bien Y ahí Un golpetazo tal y ahí Bueno Perfecto Perfecto Continuamos por aquí arriba mismo Vamos a intentar evitar Los conflictos no deseados Uf, hay un montón de gente aquí, ¿no? Ejército no tenemos para... Bueno Pues a por la novicia, chavales ¡Madre, madre, madre! Empezamos a tener bajas Pero ha sido Un poco bruto, ¿no? Lo que ha pasado ahí Venga, curaos un poco Ahí estamos Estamos full de vida A ver, ¿qué hay aquí? ¿Libro de qué? Regeneración de vida épica Bueno Quizá por un orco ¿No? Ahí estamos ¡Vámonos! ¡Talos debe morir! ¡Talos debe morirse! ¡Ja, ja, 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 ja! Hemos tenido un par de bajas ahí, ¿eh? Místicas Y no tan místicas Vale Supongo que aquí está el titán Con lo que vamos a ir Un poco a la derecha ¡Uy! ¡Uy, uy, uy, uy! Vale Vale Crítico hemos dicho, ¿no? Pues Talia Quiero a Talia Que vaya por el libro De crítico Oh, espera un momento Hay unas criaturillas del bosque aquí Madre Las áreas Madre las áreas, ¿no? Chao, vale Vale, vámonos Criaturillas del bosque, sí Ejército del mal Vale, a ver aquí por aquí El ejército del mal desvalijante Llegó a la aldea del noreste Seguro que los habitantes Se convertirían rápida Y cuidadosamente En no muertos Venga, una ayudita Una ayudita Zombi, sal de ahí Zombi Que te va a matar Zombi Que te muere Toma ¿Tantos aquí, no? Sí 21 volvemos a ser Vale El mal desagrado había liberado a un partido Que inmediatamente se unió a su ejército Perfecto Y esta es la última El instructor había destruido todas las ciudades de los alrededores Ole Un trabajo excelente Por supuesto Imposible sin las numerosas indicaciones de un extraordinario narrador Por supuesto Y ahora avanzaba con determinación hacia el titán de bronce de alfas Vale Nos va a romper la cara, ¿no? ¿O qué? Seguro Seguro, seguro Ah, aquí está el loco este de la colina ¡Alto! ¿Quién ruega entrar al campamento del glorioso Elric el Bello? Ay, Elric el Bello ¿Quién su sano juicio se llama a sí mismo El Bello? ¡Ah, Atalia! Te estaba buscando Mi mente privilegiada te ha localizado Justo como esperabas Que he llegado hasta aquí yo sola No me has localizado Solo te has quedado sentado como un pasmarote Mientras he saqueado toda la zona Silencio, miserable monstruo Ahora te castigaré En nombre del bien En nombre de la diosa Y en nombre de Thanos Tus días están contados Bueno ¿Has terminado ya, charlatán? Te rajaré Te partiré en dos Te pegaré con un calcetín sudado ¿De verdad piensas que estás lista para mí? No me llegas ni a la suela de los zapatos La diosa en persona me ha bendecido Tengo el valor de tres paladines Toma ya Déjate de exageraciones y vamos al grano ¡No! De verdad de la buena Tres Mira y verás Por el poder de la diosa ¡Multiplícame! ¡Ay, Dios! Tres tíos que se llaman bellos a sí mismos El mal preparado para la batalla Se enfrentó al paladín O a los paladines Ni qué decir Tiene que ni tres de esas cosas Suponían realmente un desafío Madre mía Pues no sé Desafío, pero Con el cebollazo al medio Va a ir genial A la novicia Novicia A las novicias A la novicia No quede ninguna Al mago Que es el que más mete Al pícaro Que también mete bastante Al guerrero ¿Soy bello? Este tío está loco Madre mía He zumbado Elric el resurrector ¿Cómo? Madre mía Venga, Talia Ahí estamos Un buen cebollazo A ver, me quedan menos copas No es por nada Venga, venga, venga Ahí ya cae Elric el bello Hola ¿Cómo he podido perder Contra ti? Esto Esto no No puede ser Madre mía Ya nada se interpondría En el camino A la destrucción De las ciudades No tan libres El mal victorioso Volvió a triunfar Ah, sí Y ya puestos También había destruido Al último de los compañeros De Thanos Hombre Era el momento No me digas Ahí viene Thanos Has matado a Elric Ya basta Me pienso ocupar De ti personalmente Todo lo malvado Debe ser destruido Ahora sí Que era el momento De enfrentarse Que nos vamos a enfrentar A Thanos Toma ya Me han quedado Las patitas Muy bien chavales Por el capítulo De Dungeons 3 Distinto A todos los anteriores Es lo que me gusta De este juego Que pese a que es un juego De estrategia Muchas veces Nos ofrece Un tipo de misión Distinta Que siempre tiene Algo distinto Y que hace Que cada misión Pues sea Mucho más Llevadera Y el juego En general También Ha sido más corto De lo habitual Porque evidentemente No teníamos una mazmorra Que hacer crecer Pero bueno Ha estado muy bien Muy divertido Sobre todo lo del vello Que guantazo se ha llevado El último vello Madre mía Le han bellado la cara Sí Un like Si os ha gustado Comentar lo que queráis Como siempre Faltaría más Y si os gusta Suscribiros chicos Hasta el próximo capítulo De Dungeons 3